Bienvenidos al mundo de las ratitas Y si es que no esté mal, lo dejamos cuando fuimos a la montaña Hicimos esa cosa de ritual y algo así, pues no A ver, déjame revisar este título, se llama Capítulo 10 Descendientes, creo que no, eh A ver, ¿qué es lo que dice? Mientras buscaban respuestas sobre los extraños sueños de Hugo o Hugo Los hermanos se reencontraron con Sofía En el centro de la isla descubrieron un mapa basado en el símbolo de la orden Que los condujo a un santuario que antaño perteneció a una escuela de alquimistas Allí observaron en secreto un ritual pagano en el que participaron el conde y su esposa Que anhelaban convertirse en los padres del hijo de las ascuas Amicia y Hugo también descubrieron la existencia de otro portador de la mácula anterior, Basilius Y de su protectora, Aelia Que fue separada del niño y encerrada en un fuerte Los de Rune ahora siguen el rastro de sus predecesores Tratando de encontrar la forma de salvar a Huito A ver, estábamos acá, ¿no? Ok, por lo que entonces veo estábamos de bajada Bueno Ya Abrimos la puerta que en ese momento estaba cerrada Ah, sí, déjame revisar siempre si es que estoy grabando bien Porque a veces, ya sabes, no me pasa que no grabo ni miércoles Sí, por ahora está todo bien, a ver, sigamos Siempre tengo que revisar dos veces Ya me pasó una vez No pienso pasar por eso dos veces ¿De acuerdo? Encuentra la torre redonda Esa es la misión del capítulo 10 Descendientes Es lo que aparece atrás Puedo acceder al mapa yo Eso fue bastante algo Sí Pero aún no puedo creer que tú fuiste a un convento No No O la M no se abre el mapa L, G, D, E, I Ah, no, este es C para las habilidades L, P, no Quizás solamente fue algo que dijo porque si nada más Ah, cierto, espérame Olvidé a hacer algo porque creo que los... El sonido está muy fuerte comparado con mi voz Y ahora sí, lo bajé Un poquito, ¿no? Para que se escuche mejor mi voz comparado con el audio Porque estaban creo que al mismo nivel Y a veces tenía que pues gritar O esperar a que no hubiese tanto ruido en el fondo, ¿no? Como en el mar, por ejemplo Ok, supongo que vamos por ahí nada más Tal vez por allá habrán cosas, pero no Mírales Hay un camino por ahí Oh ¿Quién es este? ¿Estás volando, cometa? No Estás pescando, señor Hello ¿No? Malcriado Grosiero Grosiero Hello Me voy a hacer lo de mierda, ¿tú? Hello Vete a la mierda Nadie saluda acá Bueno, iremos aquí Mira, el sol de la tardatada ¿Qué hable solito? Por allá estaba el puerto, ¿no? ¿Qué decía la misión? A ver Espérate Encuentra la torre redonda La torre redonda Este puede ser el primer día de la nueva era ¿Vienes conmigo? ¿Sí, no? ¿No me puedes decir, hijita, una pista así como siempre sueles hacerlo? A la hora me dijiste que envíe el mapa, pero no tengo un botón de mapa que yo sepa Torre perdita, ¿no? Sí No, torre redonda Ah, bueno, la torre si es por aquí Sí, guardando Por acá Supongo que podemos pasar nada más De frente Oh, sí, asumo que pasemos nada más por acá No hay cositas, ¿verdad? Creo que no Será, tal vez allá no son molinos O en esa torre que está medio rota, pero, ¿no? Supongo Supongo Pero ¿Habrá algo allí? Mira, ahí hay algo, ¿no? Sí, puede ser Soy un cochino looter La vez primero por acá Voy a bajar Pero acá vi soldados, si no me equivoco, ¿no? Climb up Sí ¿Qué, para ver al niño que está volando la cometa acá, tal vez? Ah, por aquí Ah, entonces por acá se entraba, bueno Ok, ahí en cofre veo algo que está ahí para romper, pero ¿por qué? Espero que esté bien, pero podemos caer y nada más No parece una caída muy segura que digamos, ¿no? A ver No, de hecho no puedo caer por acá En la mesa Ah, entonces tal vez sí es la entrada por aquí Pero para entrar teníamos que hacer eso, pero Si de todas formas pude haberle disparado debajo, ¿no? A ver A ver Porque por ahí hace rato a la izquierda vi que había unos tipos aquí en la entrada O me pareció Sobre todo un soldado Bueno, acá estaba la cosa esta que vi desde afuera A ver Van tanto para una nada más Salpiter o salitre Hello Ya ves, acá está un tipo A ver ¿Me dirás algo? ¿No? Hey Pero si hice lo que tenía que hacer ahí adentro ¿Qué pasó? A ver, doy una vuelta La, 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 la Pero entonces, ¿por qué me diste el chance de hacer eso allá? Mira, aquí hay un virote Ah, vale Hey, pero agarra pues Ya, gracias Bueno, ¿sabes qué? Déjame intentarlo otra vez, ¿sí? Ah, mira, por acá tal vez, ¿no? Hay algo Ok Y acá también hay algo Tal vez esto es lo que bloquea la puerta Supongo que sí Algo más para no estar viendo Volviendo acá Tal vez eso es suficiente Y tú mocosito ¿Quién eres? Como cosita Sí Esa carrera que tienes, oye Si no, como cosas, corren rápido A ver, ahora sí Supongo que puedo entrar Ahora sí Ok Guardando ¿Y para qué era entonces esto que...? Ah, tal vez era como el contrapeso que agarraba eso, ¿no? Tal vez, supongo El contrapeso de eso En el procesón En el... Esa canción Yo mo, deja de caer todo el peso Todo rimaba con eso A ver, ¿tengo para mejorar algo acá? ¿Sí o no? Esto Me falta todavía ¿Sabes qué? Voy a esperarme hasta mejorar eso Así que Ahora sí creo que podemos largarnos de aquí Carretilla Vámonos a la carreta Ya vamos Ahora sí Vámonos para allá Oh, yo, oh, yo, oh, yo ¿Qué hora es? Unos 10 y 26 Pero ya sabes que, pues, en este capítulo estará todo el capítulo viejo, ¿no? Salvo por el anterior que lo hicimos más o menos como en partes separadas Porque fue un poco corto en sí Ok, hay un camino de flores A ver No, esto está cerrado Pero, ¿vió moscas? Porque hay moscas allí A ver, por acá Cerrado Creo que no Sabemos que vamos de frente nada más, ¿no? Lo que pone aquí allá, pues, tenemos que ir Allá, de frente ¿Sufre una mosca o una mosca que tiene electricidad por lo que escucho, no? Hasta acá sigue sonando, ¿qué diablos? Bueno Acá será Y suena Sí, diablos, son esos moscos gigantes y a la vez eléctricos Ok, ya se cumplió la misión Ahora dice, busque la forma de llegar al fuerte Charge ¿Me vas a decir eso? Charge Bueno, vas por allá, pero por acá vi algo Vaya, seguramente por eso ¿Estás segura de todo esto? Parece que es un desastre Quería salir al privado conmigo En privado Escucha ¿Qué le pasó a Arnaut? ¿Qué le pasó a Arnaut? ¿Nos hemos ido a la mierda, Sofía? ¿No sabes? No puedes imaginar No puedes No puedes imaginar Pero la pregunta es, ¿a qué necesitas más? No tenemos nada más Yo creo en ti Bien 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 Acá será No hay nada por atrás, ¿no? Veo cosas allá, pero creo que no Vamos de frente porque de todas formas supongo que estoy casi a full Sí, sí, estábamos hablando ya Acá claramente veo que esto está bloqueado, obviamente Locked from the other side Time to take a little look around Oh, qué buena vista Aquí Tanto pa' esto Ah, ahí está la puerta Ah, ahí está la puerta Dijo smuggler Por arriba, obviamente por la escalera Climb first Smuggler Creo que sí es contrabandista No sé O qué significará esa palabra Ok, otro cofre Baúl Como sea que se llame Un poco más grande, ¿no? El chiquito creo que tiene una vez dos cosas nada más Por acá Pero se supone que somos más cuidadosos Directo a un puntito, me parece Ah, ya Seguramente para regresar, bueno Supongo Ah, o por acá se puede entrar, por este hueco No, de hecho sí es lo que decía Acá Y Sofía no está viniendo por lo que veo, ¿no? Creo que no ¿Es en serio? ¿Qué diablos? Di la vuelta Di la vuelta en U No estaba dando Ay, no te puedo creer Solamente doy la vuelta nada más Entonces, ¿cómo voy? Ah, ya, ya, ya Ya entendí Ya entendí Lo siento Dije, ¿qué diablos pasa acá? Que estoy dando la vuelta en U nada más Bueno Pensé que iba a caer, pues, del otro lado, ¿no? Y ahora sí salgamos Sofía Bueno, se quedó ahí nada más Mirazoles para Sofía Oye, casi me caigo ¡Eh, cámara! La cámara a veces es muy sensible, creo yo Bueno No sé En cuanto estará la sensibilidad de la cámara Pues no Ah, pero acá ni nada Por abajo tampoco Bueno Subimos A la torre esta que está rota A ver Acá ¿A dónde? Sí ¿Cinemática? Sí Ya entendí más o menos Que si tocamos una puerta Y no se abre al instante Es porque Va a aparecer una cinemática Bueno Esta cara de Sofía No sé por qué no me causa mucha ¿No? Parece que en cualquier momento Nos quiere traicionar No sé Ojalá que no Pero ve Como que no sonríe Se ve como que Muy seria Let's hope This fort isn't as crowded As their sanctuary It surely doesn't sound as Appealing Appealing Interesting Appealing I don't think the counting countess Dug into the order writings They must have considered the place too sacred There is only one way to find out Let's go Yes Ir hacia el fuerte Let's move Let's move Ah No me digas que acaba el capítulo No creo No La verdad No creo Ok Ya acabó la cosa esa La pantalla blanca Ahora ¿Dónde estamos? Estamos yendo al fuerte ¿No? Ok Bajando despacito Porque no fueron por el mismo lugar ¿No? Bueno Como dije a veces La bajada es más rápida Pero bueno Un poco que más Peligrosa ¿Un souvenir? ¿Qué pasa? Hay una tormenta que viene ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes decir? Confíjame Soy una gitana Lo sé todo Es triste Todo esto porque de un sueño ¿Cuándo fue la última vez que un sueño significó todo para ti? El día en que me paro de ser un niño Ah mira No me di cuenta que tiene acá un tatuaje ¿No? Uno deja de soñar cuando Deja ese ardillo Supongo ¿Quieres? No siempre Pero bueno Hmm ¿No te digo? Bueno no es un girasol Pero bueno Girasoles para Sofía Ellos se crean No veo una novela así No estoy seguro A ver Vamos al fort Pica siempre en la nariz Ah Ves de que Ya está Ya está Estar aquí No te ayudará Hugo Tenemos que ir Tenemos que mover Movernos Hay una tormenta que viene Vaya Vamos A ver A ver El cuento es fuerte No A esa edad No están interesados todavía en las chuchis Dijita ya A esa edad solamente nos gustan Nosotros los hombres Jugar con carritos Jugar en general Ah pues No sé cuántos años tiene acá Hugo 10 8 La primera vez que una chica me interesó En forma No sexual necesariamente No pues bueno En una forma heterosexual Por decirlo así Lo que fue Lo No De hecho sí Creo que a los 10 años Creo Pero no puede ser No puede ser un común que sea sexual No soy tan enfermo Ya lo sé Solamente me interesó una chiquita Como decir Oh qué linda es la niña Pero bueno Ah Claro Pero creo que interés sexual Como tal Creo que fue a los 11 Si no me equivoco Creo A ver Ok Pero Hugo No lo creo Y ahora Jala Confía Tiren Tiren Como los adolescentes Tiren Ya está Subimos Veteo por aquí No hay Y veo Alá Sí, pero No de hecho Qué bonito No vienes Ah Yo leí Mi hermana Ah sí Bueno, es cierto En el En el puerto En su puerto En el muelle Un soldado Lo atacó Y le salvamos la vida Seagulls Raviatos Ahí está Ahora ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok ¿Pero cómo vamos ahí? Si nuestro bote O barco donde está A ver ¿Qué dice la misión? Nada Ah no De hecho sí Llega el fuerte ¿Qué es? ¿Hangre? ¿Qué? Está encadenado si se ve blanco es porque es una pista de que por ahí puede ser porque habría cada un tipo no hay un tipo encadenado a la playa y que dejaron morir nada más ahí de hambre así como la sentencia que le dieron a canon de féminis te imaginas que hubiese avanzado un poquito más miraba un muerto en toda la cabeza un hilo un hilo de escorpión será son pirata tiene pinta de pirata no a ver de acá para dónde de acá para dónde a ver si el que está ya nos verá espero que no y el otro tipo no creo que esté ahí hay un bracero pero está perdido si está prendido ah es una esclava tendremos que salvarla esclavistas no puedo bajar todavía en serio ahora sí por aquí el tipo se metió a la izquierda tengo suficiente con mi cabeza oye yo tengo y si lo dejo ahí no creo que muera misión supongo que esos estos cutes estos cutes eran pues simplemente cinemática y si no lo haces te matarán y realizarán la parte bueno hijito ya tengo para mí chicharrón con este ruido que hice acá no 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 alertó a los que estaban ahí no lo que veo no ya por acá hay una puerta creo sí dame un carajo ah ahora sí creo porque no se veía nada oye es que hay una puerta que está preparada para que no es no es time de alz 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 justo me alza y justo el hijo de puta se levanta o sea pero a cuchilla porque no me dan bueno otra vez otra vez y otra vez porque diablos no me dejó bueno me levanté ni me levanté el imbécil este a ver dónde está el otro que levanta la cabeza y dice aquí está a ver porque ni bien me levanto acá no esta vez no ahora sí ahora sí bien ya sí murió ah arriba estaba con razón nunca lo vi a ver a ver ya entonces lo matamos desde acá así no llegó ahí está muérete pum espérate no 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 allá 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 ahí el otro subió me parece ni siquiera me hizo caso al así de hecho quédate baja 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 ahí está uno no hay ratos acá no no ok gracias por hacérmelo saber ahí están dos en este lugar ahí está y faltan como 20 no aún quedaba uno acá yo no estaba por abajo si no me equivoco ya sepa tendrás algo para lutear tijito sí algo salí tres acá no creo que sea por acá ¿no? hay ratos hijo de puta creo que sí es por aquí creo que sí es por ahí hay una cajita ok hay una caja ya vamos por aquí por abajo supongo o no quizás no es por abajo sino ah claro supongo que el punto amarillo es el que está abajo bueno y el oso que estaba por allá ah ya lo vi ya lo vi pero entonces a ese tipo solamente lo puedo matar con flecha nada más sí entonces a ver que se acerque bueno quizás de acá le doy ¿no? pero confiando en el juego mejor no a ver hay una caja ahí por acá ¿en serio? bueno aprovechando que se volteó espérate pero tengo tengo dos flechas tengo dos flechas eso significa que uno es para él y otro es para hasta abajo pues no supongo a ver si ya está y este es uno que está abajo pues no ya pero ese está un poquito más difícil creo yo pensé que era uno ah te refieres a por acá si supongo que es por abajo pero que está por aquí esto se pero por si acaso creo que pero acá no vino más o era este a ver no creo que si era ese ese amarillo significa que está allá por abajo ah mira acá había esta cosa para distraer bueno uno de uno ojalá encontrara más ah a veces es este que está interconectado por allá no espera 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 ya si tengo listo pero se supone que digo que tengo se supone que tengo listo what the fuck y por qué se encendió estaba con fuego bueno digo es hay uno más hay uno hay uno más en serio no te puedo creer el problema es que yo no tengo fuego nada más será brea y después fuego dónde estás tal vez ese que estaba allá porque ese era el gordito y el otro no era gordo pues no de hecho creo que sí supongo que es el que está acá abajo a ver sí creo que sí para que ahí sale su marca este gordito entonces acá ¿no? este gordito me asustó yo dije ya estoy listo con mi flecha mi balla está ahí acá fuego 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 no en serio ah no puedo creerte que ah no puedo creerte que no le mate así esto ahora sí solamente le hago daño si le lanzo esa cosa nada más no un no un hondazo de fuego bueno asumo que este es el que se está por acá ¿no? claro que está el gordito si no me equivoco ya se hizo cenizas creo que sí pero entonces ¿y el que quemé? ah mira acá un virote me sirve de todas formas gracias entré de ahí ¿no? debe estar en ese lugar es el mismo o sea no es tanto el mismo en sí pero pero este tipo también tiene casco entonces quizás es por allá ah pero tengo un virote pues ¿no? sí sí tengo un virote a ver flecha ahí están acá 5 4 espérate ahí que tipa se demora en recargar pues ¿no? acuérdate me voy a matar solamente porque sí porque no me gusta que me esté persiguiendo por ahí ya diablos esos tipos son que yo sepa no estoy disparando flechas incendiarias ¿verdad? solamente hechas así nada más porque yo me acuerdo que con esto me ha tenido un golpe nada más aquí pues al ¿no? al gordo a la bestia por acá no one shot ya hay un tipo ¿no? varios juegos acá está a ver listo la onda vidrón por allá vi uno ah este tipo también tiene casco maldita sea el arriba creo que no ¿verdad? creo que el arriba no no escólete escólete el arriba no ya vete vete tú da la vuelta al de arriba lo quiero matar pero si lo hago a de acá ya vete da la vuelta y ahora sí toma ya ahora quizás a este tipo tengo que quemarlo ¿no? tengo más spots tengo dos nada más ya ahora ya también estaba ah mira que este es es una caja para distraerla veas ahí algo para lootear ahí están dos todavía ¿en serio? ah y uno más ahí ala miércoles ¿cuántos hay? asumo que tengo que ir hacia allá supongo baja el problema es que no puedo matar a esos tipos si no tengo fuego virote de fuego bueno virote normal ese tiene casco ese no tiene casco ¿no? ese no tiene casco me parece que no pero está muy lejos para intentar matarlo aquí a ver no lo sé sí pues por lo que escuché Milo es un pez gordo big fish por aquí bueno en cuanto a que un tipo no esté acá escondido porque no hay ratas pero ¿no? ya no sé espérate ¿por qué me salió alt? cuando sale alt es porque puedo ah tal vez por la tipa esta para que nos ayude pues ¿no? no estamos aquí no me di cuenta y si te ocurra ah ya no tengo virote ¿verdad? no tengo no, no tengo virote a ver ¿dónde será el tipo este? hay dos allá ¿le puedo tirar un hondazo de aquí? al otro tal vez no nadie se fue ah no a ver ¿dónde estás? ah estoy agachado con rosa este tipo va a entrar aquí ni se te ocurra venir acá ni se te ocurra entrar ok está otro pero aquí también tengo uno ¿en serio? no ¿por qué? es horrible ¿cuánto puede ocurrir cuando hay dinero que se ha hecho? déme virotes demonios no tengo virotes o tal vez no tengo que matarlos necesariamente pues no tengo que avanzar nada más oh sí acá hay algo adentro no estoy seguro si aquí había gente claro pues acá estaban los que maté y acá estaban los que estaban dando vueltas ¿no? bueno acá por mientras ¿por qué son esos esclavos? ¿por qué están aquí? están todos solo como matadores matadores ¿sabes que estas personas existen? ¿sabes? sí ah ya tenemos que no mira ya hay algo que brilla que cuelga ah perdón que brilla ah échale échale virotito virotito esto con qué está conectado ay volteate volteate ¿te vas a voltear? me vas a quedar parado nada más ahí no quiero desperdiciar este virote en vano por favor vete ya ahí aprovecha ah bueno de todas formas no iba a hacer eso voltearse bueno o sea me refiero a a mí sí al levantarse y agarrar ahí había algo que brilla estos son creo que para qué no me digas que tengo que hacer con el crossbow y si mato en la capa para tener esta parte libre a ver pero quiero estar reencargado porque a veces digo está listo y hasta que Amicia levante su cosa esta a ver ¿a dónde te vas? ¿cuál es tu rumbo? un poquito más de falta para que tengamos tiempo ah también claro pues estoy olvidando que puedo hacer el humo ¿no? de hecho no no hay nadie ahí hijito vete el otro debe estar muy seguro de hacer esto mira vete ahí está el otro este no baja por lo que veo ya sé ya sé ya sé no voy a intentar matar a este porque si no me quita ¿dónde estás? ay demonios ahora si lo mato al tipo este rayos pero no ahí está ¿no? creo que se crucen de espaldas para matar a uno y después matar al otro bueno espérame creo que tú eres el último ¿eh? creo que sí bueno no lo quiero ¿qué clase de subida pues allá? creo que ese fue el último al menos en esta parte de aquí ¿para qué son estas cosas? esto parece que puedo disparar tal vez si será como distracción a ver solamente quiero saber para qué son a ver sí pero si era mucho ruido quizás a ver no quiero saber qué hacen ya para tener certeza ah ok es para esta cosa mejor no hubiese gastado pues no mi brea ya si no me equivoco al menos este era el último por aquí este lugar al menos pero quiero dejar bien looteado porque me gasté flechas me gasté brea ya acá ya lo tiempo lo que veo ya pero ¿qué cosa? ah ah ya sí ya sé ya sé el jueguito pero espérate acá me diste algo para avanzar y más acá también maté a varios ¿no? creo ya cae un poco el loot a ver no tienes ni miércoles bueno hay un cofre a ver me puedes dar un virote que es importante no ya a ver esto es así ah ya está con una eso ya está bien ok ¿será suficiente con eso? porque ya también había otra cosa ¿no? habían dos aquí allá y para qué estaba entonces eso que me hizo mirar acá tal vez si son dos opciones esto que está aquí puede ser porque para empezar ¿cómo subo ahí? acá entré ¿te salvo? ah sí dice que tiene salvo él bajaba de ahí pues ¿no? ya al carajo acá atrás entramos cinemática digo este guardando por favor guardando guardando ya maté a todos pero gasté un par de virotes por ahora por ahora por ahora por ahora yo sé esa puerta parece que ha estado detrás de un tiempo por un tiempo ya espérate voy a ver todo lo que hay por acá para saber pues no no hay nada más acá ya no entonces solo hay dos cosas con las que puedo interactuar esto claro primero quiero ver qué hace hay una cadena claro creo que ya se me ocurrió algo entonces eso claro ya sé tú ya Sofia entonces levántalo tú permiso yo lo amarro con mi flecha con mi crossbow crossbow dije pero me va a dejar a ver pero si no tengo flecha se supone que de aquí o al revés de allá tengo que darle para acá aunque eso no me gasta flecha pues no y el problema es cómo subo ahí por aquí ah espérate ya me acordé bueno Sofia supongo que puede aguantar todo el tiempo ahí supongo no se cansa por aquí yo ya lo sé justo eso me estaba preguntando asumo que si tendrá un tiempo o no solamente está en un texto para que me apresure y nada más ahora sí ahora sí claro porque no tengo flecha pues virote ya ahora yo jalo y después te lo sueltas tiren ya está bien al parecer si matamos a todos porque si no hace rato pues nos hubiesen escuchado ¿no? a ver por si ah no hay nada no había un fuego acá al costado ¿se fue? ah una mesa de trabajo a ver ¿tengo ya o no? ¿tengo o no? me falta todavía demonios hasta creo que veinti no sé cuánto veintinueve pero si saqué la cuenta bien creo que sí tres por aquí cinemática para esto ah la esclava ¿no? bueno la esclava no se aguantó hasta el final merejita ah son varios decime me escupes cachetado no bueno simbade el marino diás 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 estas cosas vienen de la tierra para comernos ah estarán las ratas tal vez no parece tal vez parece que no 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 funcionando para ella es todo en un fresco los ratos anuncian la llegada de un niño y ¿ves que están hungry están así es simple como una especie de ofrenda estaba buscando la palabra quieren hacer se me fue también esta palabra fue la palabra quieren derrocar al conde o el es muy grande o el es muy chiquito tal vez un poco de todo además todos esos se ven iguales esos tipos que tienen las entradas de las entradas dias ex dias ahora es noche ah bueno ya te hicieron como pollo y la chica también ah si había ratas acá bueno y un poquito también de hecho no ambos tienen el punto no ay ahora ve que va a hacer la misión ahora juguito espérame ah cierto pero no no le dijo hasta ahora su secreto oh mi hermano controla las ratas si pues oh si bueno recupérate jita ok cierto nos dijo que se avecinaba una tormenta entra pues ya ya puedo entrar yo puedo entrar o no hay una barrera acá invisible que me en serio Hugo oh ok hay una pared invisible acá que no me deja entrar ahora tengo que buscar otro lugar para entrar por ahí que demonios a ver porque hay una pared invisible ahí que no me deja pasar encima acá no puedo correr ah no se había metido ahí el ok 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 con razón estaba la pared invisible ahí bueno en eso no estoy en acuerdo contigo de Amicia yo soy Team Kira parece que a mi es Team Light no que te habla Team L I know it will stop once we find out how to heal you come here I think we owe Sophia an apology en situaciones desesperadas medidas desesperadas Sophia sorry I'm sorry I am too yeah well let's just walk lo siento después si quieres me lees las manos las palmas ok 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 y más ok pero porque hay una puerta ahí no sé primero entonces acá y después quizás hagamos para allá no sé ah tal vez es una rampa quizás a ver tal vez imagino que sí la puerta de la izquierda que está por ahí ah ok no se vio como una especie de rampa sino dijo que encontró algo ah por acá pero es para ah ya pero entonces si está ahí eso acá qué hay tal vez hay una cajita para lo peor ay no Marlo's work ah esto tal vez si es por aquí entonces y acá solamente hay una cosa de lo peor supongo que sí espero no sé o tal vez serán dos formas alright a ver a ver eh eh que nos daría el cosa eh para qué que yo sepa acá no había nada ah mira acá hay algo a ver ah ok ah tal vez es un souvenir quizás claro porque no creo que esté pues por nada esa cosa no ragdoll there was a child there was a child there was a child there was a child dragonite oscuridad a child slave slave that's possible it's not is it I'm sorry they took their door away you should put it back they couldn't even bring it with them souvenir but maybe they escaped that's what's most important yes supongo que sí será un souvenir el muñeco no supongo a ver sí sí por supuesto un muñeco de atrapos o sea un ragdoll o no si no lo sabías un ragdoll significa eso un muñeco de atrapos como ping pong ping pong es un muñeco espérate acá acá ¿cómo era la canción? ping pong es un muñeco de agua y de cartón ¿qué? ni siquiera es de atrapos ¿no? de agua y de cartón no ya se me olvidó la canción porque se lava la carita con agua y con jabón no agua hace años que no canta esa canción pues no lo veo ahí está uno no tiene casco bien ese sí tiene casco ahí hay para distraer será o qué será tal vez es eso para explotar ¿no? brea vamos a concentrar en el alien en esa chapa solamente porque sí no, no tengo no tengo este tipo ya se metió pero este me está bloqueando el paso bloqueando el pasito ahí hay una caja pero no sé cuál es el rango del otro tipo que está acá el pelado hay mucha gente colgada ¿no? de cabeza ya parece mejor no digo nada porque si no me funa ahí está el tipo si sabes a lo que me estaba referiendo bueno pues si quieres coméntalo si no es un tema delicado a ver ya ese tipo parece que no da la vuelta quedó parado nada más ahí tú sí que tienes un rango pero si te mato seguramente a ver ah él no sino el otro el otro solamente se queda mirando esa cosa nada más está muerto ok es un gordito es un gordito es un gordito maldita sea por acá por acá por acá porque seguramente va a ser el primer lugar que investigue ya se alertó ok presiento que esa cosa es para explotar ¿no? pero quiero matarlos a la vez porque no tengo flecha bueno puedo matarlo con la cosa esta de acá esto ah tampoco no te puedo creer tampoco tengo jarrones rayos ahí hay otro tipo más ah hay ratas acá sí hay ratas o bueno más o menos cerca porque si esas son las marcas significa que por aquí hay ratas ya a ver una vez más ok bueno por fin merecirse de todos los que estaban acá por ahora ni siquiera sé cómo maté a uno porque cuando me estaba escapando el tipo empezó a gritar como loquita eh hijito por acá hay un cofre ahí como diablos subo hacia ese lugar ah ok acá había una escalera pues debajo estaban haciendo una especie de ritual ¿no? hay algo por acá eh no solamente acá a la izquierda nada más pero allá también veo un tipo que está en la puerta y espero que acá nos den algo para que me faltan jarrones porque eso es lo único que mata a los que están blindados hacia el fuego ¿no? eso sí nos falta rayos bueno vayamos hacia ese lugar supongo bueno a ver no hay un virote por acá hace rato me parece ver un virote pero creo que ya lo agarré ah sí creo que estaba por ahí bueno a ver tengo un cuchillo pero debo saber usarlo no tengo virotes ojalá tuviese más de uno por lo menos veinte bueno pero bueno eh ¿lo puedo pasar por ahí en serio? ok acá están haciendo pues hombre a la parrilla ¿no? están haciendo chicharrón a ver acá maté a un tipo que estaba ahí en esa cosa de arriba a ver por acá quizás encuentro algo ahí también hay cosa supongo a ver no hasta el castillo no hay nadie a ver algo por aquí añadió algo sí estas cosas son las que tienen brea ¿no? no sé pues no hace rato no sé cómo se habrá muerto uno esto me interesa no pensé que era un virote cómo se habrá muerto uno porque mientras me me estaba escapando empecé a escuchar que dijo no ahí está pero uno empezó a gritar como loquita así que no sé qué diablo lo habrá matado para qué me entiste a ver por aquí hay algo ajá ahí está el castillo mascarrones muy bien siempre hay una forma alterna de trapo ¿no? siempre siempre hay una forma alterna de entrar a la terna y nada a ver quiero saber qué hay por la derecha porque en la derecha no he looteado esto ya no lo necesito porque pues para qué ese tipo tiene un yelmo ¿no? creo que sí a ver qué hay por allá rápido rápido ya vamos supongo que no tiene tanta visión hasta aquí hay algo por acá que ya he dejado porque mientras que me escapaba como te dije a ver acá hay algo ok no me digas que voy a usar un cuchillo para romper esto ah para esconderse ok pensaba que era esas una de esas mesas que las abres con el cuchillo ¿no? acá solamente encontré esto acá hay una casa más un cofre más uno mediano creo que pero nada de virotes quiero también cuchillos gracias eso con su permiso eso era lo que estaba esperando a ver ¿dónde está la salvandija esta? a ver allá está creo y ese ok por allá no se puede subir allá eso brilla me parece creo que sí no sí creo que eso brilla ya de ahí el objetivo es que primero preparo la flecha y a ver se demora de recarga toma la panza ya está ahora sí tenemos el camino libre a ver solamente porque sí asumo que era del mismo lugar que fuimos hace rato pues ¿no? sí espero que sí a ver tanto para esto ah supongo que por acá eh sí acá arriba está un tipo que lo maté pero supongo que no puedo subir hasta donde está él ahí pues ¿no? sí de hecho era la misma cosa así que permiso hijita vámonos que acá dejé algo en la parte de abajo ah ¿aquí? o era mi imaginación o ya lo agarré pero que estoy alucinando supongo que es por ahí ¿no? supongo o por ahí también puede ser no me das nada gordito ah no de hecho mira ahí ya sé hay algo ¿no? sí ya ¿cómo? ¿cómo que no me puedes acompañar? ah ok bueno si hay sentido de ratas es porque hay ratas por acá pero no veo los mozos de ratas ok en el otro lado no hay nada ah no solamente era estaban así ok a ver nada por aquí nada por allá ah por acá uno por abajo ¿me estoy dejando? no ya no sé si es por ahí porque seguramente si vamos a la puerta va a decir ¿no? no cerrado lo han bloqueado entonces será por acá pues dice que la parte de atrás de los soldados eran como ocho o nueve ¿no? que tuvo que matar de hecho los maté a todos ok gracias guardando puntos vitales a ver ¿cuál es esto? agresivo claro pues se mató un montón de gente con su onda ah pero eso solamente lo puedo hacer a los que no tienen yelmo ¿no? supongo bueno y siempre cuando sea solamente por la espalda nada más ok ah acá no puedo hacer la la cosa de las ratas make show make show no show no show no the show pero un acento ah cinemático ¿o no? una mini cinemática sofía salveme la vida así como yo te la salvé si yo te salvé la vida hijita ¿lo recuerdas? ahora ¿qué vas a decir? pesa mucho claro pesa mucho ahora ¿qué me vas a decir? estamos a mano no tengo por qué acompañarme más tal vez Hugo it's over oh wow ah acá no hay ratas porque hay fuego de todas formas oh ok pensé que si me dirías no ya estoy a mano contigo ah mira más cuchillos genial porque solamente me he dejado uno nada más pues ah mira debo tener en cuenta con esa imagen que en los árboles también hay virote bueno mis flechas para la ballesta ok gracias al menos lo más importante yo lo maxié lo de arriba bueno cierto ¿qué es lo de arriba? a ver ¿qué más daño? ah menos ruido de hecho eso no lo he modificado nada no más flexible ah para que recargue más rápido ok de alquimio no estoy no había un carajo allá de acá o ah espérate ah para abajo permiso ah está abajo otro botón ah almost ah ahí está acá no tengo ratas ah 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 you were right one was still alive ok let's get going I don't want to end up like Diaz vamos why hasn't that poor cullis raised yet hey raise the damn gates hay más esclavos acá que están I'm going I'm going hide in the car when you can what about you come on what is he doing unbelievable I'm going to kick his ass ah se está demorando para abrir la puerta van a meterse junto con el carrito ¿no? sí me recuerda un poco a hostal supongo se va a mezclar con los cuerpos ¿será? cuerpos cuerpecitos es ah bueno no tanto se que se iban a mezclar con los cuerpos ¿no? al estilo de hostal ¿dónde está ella? Sofía Sofía me parece que puede ser un F aquí sabe pero al menos ya estamos adentro ¿qué? ¿están vienen? ahí está el Diaz ¿no? no no Diaz no eh Milo Milo ah ratas ah ya no es Chivali es Chivali Cueca 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 ok allá hay una brasa oh no todavía no puedo moverme ¿no? ahora sí a la miercoles sí por allá por allá atraviesa el patio sí ya sé acá hay fuego chuchi llaman los bomberos ahí también hay un bracero ahí hay esa cosa de no 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 me equivoqué no yo gasteo un ahí bueno bueno no importa creo que gasteo un extinguo y sobrea creo que gasteo ¿qué ahora? hey aquí Sofia gracias ¿estás aquí? oh ¿qué diablos ha pasado? es malo Sofia ¿ves algún camino de esto? con ellos alrededor no quizás pero no va a ser no importa ahora es lo que estaba pensando que reflejo tu prisma el reflejo de fuego no se toma una especie de luz del sol bueno ok gracias gracias ¿cómo que ya? ¿cómo que ya? ya lo sé ok a ver ¿qué dices ahora? nada usa el prisma de Sofia ok ya eh sí creo que por acá vi este no por eso está afuera tenemos que llegar supongo que allá pues no a ver Sofia tú ok que loco ¿no? acá hay un cofrecito apágalo ah ¿cuál? ¿cuál? ah dije ¿sofía? ¿puedes sueltarme? ¿puede ser? ah demonios me olvidé me olvidé de ay ah de hecho estamos en el fuego ¿no? ya lo sé otra vez para allá pero ya veo algo acá ok ya hay cosas que puedo agarrar pero antes de eso a ver allá permiso ratitas cookies ok ah no entonces no es por acá bueno si es por acá pero espera si quiero entrar para allá allá había un camino ¿verdad? pero a ver igual va hacia allá no creo que debo agarrar esa cosa ah tal vez también la pirita pues no puede ser porque se supone que tengo que entrar allí ya hay cosas adentro es un no ese no es un bracero es tengo pirita que yo sepa a ver si tengo una pirita a ver lo quiero intentar ya ya permiso ok gracias pero Sofía puede en serio Sofía me joda pues hijita si tienes ok ok ya a ver entonces mire encima nos dejas hasta acá todavía bueno open open the way for us Sofía stay with me so the chapel's on the other side of that trench, right? right and we need a way to cross sofía ah de hecho mira podría ser eso no que imbécil, no lo recordé, no lo recordé creo que ya entré, bueno no, para que no entré, bien por acá, ya agarre la cosa esta bueno, 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 si dámelo todo por favor porque este cuchillo se gasta ya, se rompe fácilmente como tu corazón a ver, dime que hay, no, no quiero trabajar todavía, bueno me faltan piezas de todas formas esto que es, esto no es una, esto no es un virote, por qué me da, ah no me diga, espérate voy a hacer más cosas, no voy a hacer que no tenga pues este, no estoy hasta full, esto de acá, esto de acá a ver, pero por qué me quieres reciclar, no entiendo, si eso es un virote ah, tengo dos, máximo son dos, ok, claro pues no, hace rato mejoré para que aumentara uno nada más bueno, ya entonces acá vine solamente para esto, bueno, no solamente, pero está bien ¿saben qué? está bien, ya ven, ven Sofía, ven Sofía, otra vez allá eh, no, por qué no, por qué no, por qué no, por qué no me da el chance de por allá mmm, interesante, por qué no me deja para iluminar hasta allá Sofía solamente este nada más pero este se va a apagar, pues no, o no, ah no, ah bueno, qué buen prisma, tiene hasta ya tiene hasta como una especie, ah, elegimos que no puede ser, demonios, hay un virote ahí, ay, qué baboso, en serio los virotes son importantes, qué baboso que fui, me duele, me quema, demonios, esos virotes son importantísimos aca había un esm ... bueno, un jarrón es este creo no hay por acá una especie de... ah mira ya espérate pero... bueno aún así tengo el chance pero si lo suelto me joden porque hasta acá... bueno aquí hay un bracero pero no lo puedo agarrar ¿no? ¿cómo hago? me libero y a la vez prendo rápidamente esa cosa porque esta rata me va a joder pero pues que imbécil debo hacer esto de acá ahora sí otra vez Sofía... ah bueno da igual ¿no? allá o allá me hizo ratitas jeje... encima como que se derrite ¿no? ya bien... abrimos esto ok... progreso... ahora... bien guardando... muy bien ahora quiero ver por dónde... ah... esto... bien Sofía... pero... ¿para dónde es el problema? por ahí está bloqueado ok... por ahí... bueno apágate porque voy a agarrar otra vez ah... ahí no hay hueco ¿no? no... y eso está prendido para... como de forma indefinida a ver... esta vez para allá prende a ver... yo no vi una especie de... camino por aquí ¿o sí? no... ¿para dónde? de ahí no ¿verdad? claro porque ahí estaba la cosa esta... ¿ahí? no pero no puedo subir ahí ¿o sí? ¿a dónde tengo que ir? se supone que por algo está esta cosa de acá pero... la cosa es ¿para dónde? o... no creo que esta cosa... lo dudo la verdad... pero quiero intentarlo... eh... dudo mucho que funcione el... este es el... el odore... bueno nada igual... el extinguis... acá... ¿o sí? espérate... ah no... que baboso puso una brea... no 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 que baboso puso una brea... eso no era... ah... y sí pues no... esa no era... bueno quizás es para ahí pero yo puse el... ya está bien, está bien, está bien... o quizás da igual ¿no? puedo... espérate... puedo hacerlo y correr... pero Sofía vendrá... ese es el... el tema... yo estaba haciendo esto... el episanguis... no, no tampoco... entonces creo que sí... porque es lo único que me da... esto... ¿o no? sí, de hecho... a ver Sofía... por favor ven conmigo ya... ven, 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 ven... dime qué hice por acá... no, no es por ahí... tal vez funciona con esto... a ver... claro... ahora sí, rápido... ah, ya lo pagué pues ¿no? ya, vamos... ahora sí... funcionaba con el jarrón... ya... ah... están yendo para allá... pero allá lleno de luz, ¿verdad? sí... ahora sí... apúrate... ok... bueno... al menos ya pasé por aquí... nunca quieres por allá... suelta, suelta bien... ya... progreso... allá... ¿entendido? está justo detrás de esos palcales... asegúrate de que no estoy distinto... esto es entre el niño y yo... lo que va a hacer... tú eres el boss... todo lo que viene... acuérdate... 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 creo que sí son dos... a ver... uno creo que no tiene casco... el otro sí... ah, ya... uno es el que tiene yelmo... el otro es el que... tiene el escudo... ah, mira... ya hay esa cosa de hebrea... lo puedo aprovechar, ¿no? eh... así no... es... todo acá... ya... ¡no! ¡carajo! ¡enciende! ay... no te puedo creer... en serio... ¿vas a venir acá? no has visto nada... no has visto nada... ah, pero... olvidé esto... olvidé esto... olvidé este pequeño detalle... permiso... ¿y por qué no te puedo matar? ¿por qué no te puedo matar? ¿por qué no te puedo matar? ah... ¿por qué? si la luz no llega hasta ahí... ¡mírame! ¿quién es? ¡qué diablos! el tipo este tiene... ya sepa que no hay nada de fuego... ah, quizás tengo que apagar esa cosa de ahí, pero... a ver... esto no... esto... pero no puedo lanzarle desde aquí... creo yo... ¡Demonios, oye! ¡cállate! 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 ¡cállate mi perita! nada, no fue nada... ahora sí te jodiste... ¡el tipo es inmortal! ¡qué demonios! por acá tal vez, a ver... claro, porque acá estaban dos, ¿no? acá podemos subir... ya, lo siento... ¡te van a morir! ¡te van a morir! ¿y el otro? ah, ya... todos se murieron... ¿o no? ¡qué diablo! solamente uno nada más... ok, bueno, también te mataré... sí, te voy a tocar... permiso... ¡ah! ¡qué diablos! este tipo no tiene nada de... no tiene nada de que lo cubra de fuego, pues, ¿no? ¿qué diablos? a ver... por acá estaba otro tipo que... tenía su... cosa esta... acá... ok... sí, porque creo que entre más tiempo use eso... más... me quita vida... bueno, no sé... se estresa algo así... ah, ese amarillo creo que es el estrés, ¿no? creo que sí... ¿qué? bueno, uno se murió, no sé por qué... a ver... ya... ahí hay uno más arriba, ¿no? sí... pero eso sí tiene... el jueguito... ah, ah... oh oh... pero... esos que están ahí nos... ¿me atacarán a nosotros o se divertirán nada más con su cadáver? quién sabe... espero que no... ya... a ver... entonces... por aquí... oh oh... ahí hay... justo por donde quiero agarrar mis cositas... permiso... ah, ya uno... ajá... pero le puedo lanzar el... extinguis... esto de acá... no, sí... espérate... ya... ahora sí... permiso ratitas... pero si le dan acceso... bueno... aún sigue ahí... aturdido... había algo más por acá... sí... esto... ah, mira... abajo había algo más... baja... ¿no puedes bajar? ¿no puedo bajar, en serio? ¿en serio no puedes bajar de ahí? ah, ok... a ver... ¿será hora de las ratas? sí... ¿ese amarillo significa que hay muchas? o solamente es que esté estresado nada más... a ver... a ver... no puedo lanzarla acá, pues no... entonces... pirote... tengo pirote... sí... uno, dos y... demonios... sal de acá... ahora sí... fuerte... ya está... creo que será el último... pero... ah... hay algo... no es general lo que vi... pero me sirve... a ver... ¿dónde estaba lo que... dije haber visto? ah... acá, no... al revés... por acá no es... lo que es... salir... por acá... ¿no hay ratas? no... este es el odoris creo... ah... el pisanguis para hacer el odoris... tachán... ah... reciclar... ya está... dame más pirotes hijita... que yo no tengo más... tengo espacio para más... más amaricas... no, 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 no... por ahí no... porque lo apague... a ver... ahora sí podemos ir de frente nada más... ok... o bueno... algo así... ah... bueno... pero... puedo usar esto y a la vez... hacer... abrir, ¿verdad? que yo sepa, sí... permiso... sí, que yo sepa, sí... me alcanzará el tiempo... ya, creo que sí... permiso, permiso, permiso... ya también quiero agarrar... porque está un... epi-sanguis... apágate... apágate... ya, apágate... a mí se come tras su mano, ¿no? lleno de quemaduras... todo el cochino juego se la pasó con... ah... ah... su mano lleno de quemaduras... de primer grado... a ver... eso... y ahora sí... ajá... creo que voy a tener que hacer lo mismo, ¿verdad? creo que por ahí supongo que puedo pasar... supongo... pero aún así... ah... de hecho tengo que apagarlo... luego puedo usar esto... o por último su prisma, ¿no? supongo que sí... a ver... ya... sí tengo esto... a ver... voy a fabricar un poquito más... llego... llego... sí... pero no... ahí... a ver... sí... perfecto... sí llego... ya... ahora... se supone que... da igual, ¿no? supongo... vamos a ir... así... es tan lejos llega su prisma... esa es la cuestión... ok... entonces no... mejor conviene hacer... esto de acá... no era con el prisma entonces... esto... de frente nada más... ya... perreame... hagamos... sandwichito... o... bueno... sí... pues... siempre encuentran estas cosas... como dije hace rato... son unas ratas soporritas... ¿verdad? dámelo... ay... acá... acá... ok... aquí... ahhh... sí... qué carajo... qué carajo... si estoy acá en el... bueno... 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 siento que ya voy a morir... porque... esto va a durar... muy poquito... creo yo... a ver... ok... ok... creo que ahora sí puedo entrar acá... bueno... esto tal vez sea... solamente para agarrar esto... y no lo que está dentro... o tal vez sí... porque eso como que no tiene... límite de tiempo, ¿no? tiene límite de... de distancia, sí... pero de tiempo no... el problema es... será... qué tanto... aguantará la luz... acá... a ver... ya me agarré... ¿la agarré en serio? ya la agarré... ah... no me deja... ahhh... a ver... pero... bueno... 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 ok... váyase... gracias... desgraciadas... ay... qué carajo... una ratita... una ratita me quiere joder... ¿en serio? una sola... ah... bueno... a ver... por algo está esta cosa acá... quizás... bueno... no hay cositas... esto para matar a los tipos... pero ya no es necesario... allá está otra... esa bandija... ok... asumo que se interconectará... pues... ¿no? ya no tengo flechas... el problema... pero... puedo... hacerle... esto de acá... ya... ahora... ¿qué haces, Sofía? a ver... ¿lo puedo matar a ti? ¿lo que está acá? ¿lo que está acá? no... no puedo... no, no puedo... jeje... baja... 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 desgraciado... que no tengo... ah... por acá... espérate... ah... bueno... por eso ya lo mataron... el solito se... o no... aún no todavía... espérate... encontré claro... si tengo este virote... pero no lo quiero agarrar con una sabanija como él... al parecer sí... ok... acá hay esto para abrir... la puerta... dime que por acá están las cosas que vi de lejos... sí... bueno... solo uno creo... creo... allá solamente hay más ramitas... allá también había una caja... no creo que no son las cajas... sí... da igual ya... esto... a ver... al carajo yo... aunque... pueda hacerlo de todas formas... permisa... para acá... porque todo me sirve... pero... ok... esto me sirve también... ah... creo que no puedo abrir... cofres... mientras tengo esto... ¿no? mmm... ya veo... cofres no... pero lo demás sí... entendí... ya... tal vez con esto llego abajo... ya... da igual... ahora sí... vayamos a lo importante... no... ok... no... abajo no ni loco... hay un montón de esas vanijas ahí... ¿dónde estaba? no sé esto... ah... ok... ¿dónde estaba la... cosa esta que encontré hace rato, eh? ah... arriba... arriba... también será... creo que sí... guardando... ah... bueno... acá... era acá... ya... vamos... ayúdame Sofía... ya... empuja... ah... por acá... tendremos acá un mini jefe... pero ya me gasté mi virote... el único virote que tenía... ¿no? espera... no entiendo... eh... abajo... supongo que abrí la puerta... supongo que la puerta es la que abrí abajo... no... tipo que... lo siento... empieza Luis... ah... ahí está uno... eh... esto no... esto... no... esto de acá sí... si quieres te cumplo tu deseo, eh... ¿no? ah... es porque está esa cosa lejos allá... ahora sí... ya... ahora te toca a ti... la que está abajo... la que está abajo... este tipo es gordito... y no tengo como... derrotarlo... a menos que sea con las ratas... ya sé... ah... pensé que por acá había... no... no vengas acá... no vengas acá... no vengas acá... vete... por el rato lo puedo matar pero... hasta que baje... tengo que aprovechar que esté abajo mejor... eso... vete gordito... vete... sí... tengo que esperar a que baje... ya... espéreme tú también... uff... muérete... bueno... era la única forma que he tenido para matarte... desgraciado... ya... ahora sí... supongo que eras el último de este lugar... supongo... pero... abajo... ¿dónde está lo que movimos? estaba allá, ¿no? supongo que tengo que ir por ahí... para allá... ok... cadáver... un gordito cadáver... hmm... acá estoy a salvo... por ahora... sí... es abrir pues, ¿no? allá... supongo... a ver... eh... no... alt... alt... ya... a ver... es ahí... supongo que abría acá, ¿no? ya estamos a salvo, supongo... ya... acá está... está bien... ok... supongo que esto fue... esto fue lo que abrimos... ahora viene el Díaz, ¿no? el... ¿era Díaz? ya me olvidé... el Díaz era el que mató un tipo, ¿no? hoy este capítulo sí lo siento largo más que nada... por los... por las peleas que... pausé, pues, ¿no? cosa que no viste... oh... sacrificios... oh... a ver... quisiera saber... porque a veces soy curioso y acá hay... cosas importantes... o tal vez... bueno... souvenirs son... hey... no, acá no hay nada... souvenirs solamente pues son coleccionables, ¿no? pero... cosas como virotes sí me sirven... por si acaso... voy a tener... crafteado... no, no importa... ¿qué es esto? un altar... es... el niño... sí... hay tantos de ellos... son muy recientes... ¿quién hizo esto? Milo... esta fresca... es el carrer y su protector... es la única en la que aparece... entonces... ¿qué? este capítulo también fue dedicado... a la protector... Basilio, ¿no? Basilio... Basilio, Aelia... esa fue... su función... y en el orden... ¿estos? ya verá... misión... encuentra el rastro de... Aelia... aquí mismo... supongo que sí... ah... abajo... si... narices... ¿dónde narices? ¿dónde narices? ¿dónde diablos, hijo? ¿dónde narices? bueno, bueno... no hay nada... déjame mirar... acá no hay la sensación... de las ratas... pero presiento que ese tipo de... el pirata... que se parece a Simba del Marino... va a aparecer... ah, mira... un grillete, ¿no? una cadena... supongo... ¿qué miras? ¿abajo? ¿hay algo? ¿una pista? unum... tueri... omnes... tuendo... omnes... solo entiendo... que supongo que será uno, ¿no? omnes... no creo que sea hombres... uno... ah, ok... omnes... omni... todo... ah, ok... como te digo... mi latín está algo oxidado... ¿no? como si supiese latín... pero ya te dije... tantas películas de... terror... de... exorcismo que he visto... pues... ya... palabras se quedan... ¿te preocupas por una araña? o si tienes un montón de ratas locas... ¿qué pasa? ¿por qué? ok... ah, el símbolo... de la orden, ¿no? ella está maravillosa... miedo... por el carrer... él es tan joven... ella quiere volver... ella sabe de dónde lo llevaron... el santuario... el palacio... el fort... el mapa... ¿ese símbolo? ¡claro! es lo que estaba pensando... ¿qué es eso? un anillo... este es donde lo llevaron... espera... así es tan fácil... bajo la mapa... solo así... solo... así... 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 un legado de protector... a otro protector... de generación en generación... claro... hace sentido... misión... digo... este... este capítulo... sí... lo estoy sintiendo raro... como trijes... solo por el hecho... porque te agachas... ¿qué te pasa, hijita, Sofía? ah... tenemos que volver... pero... si volvemos... ¿será porque ahora sí... vamos a pelear con el tipo este? ¿para acá? o... vamos a aparecer ya... obviamente... obviamente... ¡hijito! ahora sí... es hora... ni siquiera tengo conejo... para sacarme... ah... ¿qué es eso? es tú... tú eres... yo sé que soy un dios... o su reencarnación del otro... pues no... no puedo ayudarte a la regla... tengo hombres... ¡esclavos! oh... ¡te mataste a todos ellos! ¿para ti? jeje... la cantina... ella se llama... una madre... pero... no necesitas... ¡te necesitas servantes! servantes... ¡está de decirme... lo que quiero! ¡poh! eso... ¡poh! uno más... ¿quien es una llave? ¡Dos, Sofía, no mueras! muérdelo... ahhh... en el corazón... uno más... eso... hazlo anticucho... yo quería matarte... pero bueno... soy su protectora... ah, no, ¿qué? ¿le dijo a ella? no, ah, ya, a ella... es... ah, ya... she is... ella es... ok... pensé que íbamos a tener una... mini pelea con este... mini boss, ¿no? pero va... ok... acuchillado... justo en el cucharon... ¡escapamos o peleemos? ah... esconder... ¿por qué escondernos? ah... ok... 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 ah, ese es el gordito, ¿no? ya... ok... alza la cabeza... ya... muerto... ah... y ya por fin... después de matar a no sé cuántos... ahora sí le toca el turno a Ujito... pues no... yo me estaba acá enojando... porque era como que... un poco lento... wow... era como un sinfín de soldados... oh oh... oh no, mira, ve... está haciendo el... catón... no, catón no, perdón... el mokutón, ¿no? algo así... ok, vámonos... este será el capítulo final... porque está durando bastante... a ser otro me di cuenta... que bueno, con todas las pausas que hice... ya voy más de dos horas, ¿no? wow... ok... dime que acá se acaba el capítulo... o todavía no... pero si se acaba... como que escapándose... creo que lo dejo, eh... sí, la verdad... yo creo que lo voy a dejar acá... puesto que como te dije... ya voy grabando más de dos horas... bueno pues... sin duda alguna... este capítulo sí que estuvo bastante intenso... puesto que hubo bastantes peleas... y sí, una vez más... aunque no lo creas... pues maté un montón de gente... y eso me tomó mucho tiempo... pero bueno... como te diste cuenta... el pobre Hugito... pues hizo su mokutón no jutsu... aunque como será... el jutsu de las ratas... bueno, yo me voy... pero por supuesto... salúdame a Hugito... que ahora sí sabe... el jutsu de las ratas... y si no... pues váyanse al carajo... yo me voy...